El ministro que está llegando en este momento, pero vamos a hablar de esto, Poirot, te escuchamos. Ministro, ¿qué tal? Estamos en vivo para 24 horas. El abogado Francisco Cox hablaba de un caballo de Troya repleto, cargado de prejuicios en esta acusación. ¿Usted coincide con esa afirmación? Bien, buenos días. Bueno, lo único que voy a señalar va a ser que yo estoy muy convencido, ¿no?, de que en nuestra gestión, y en particular yo, ¿no es cierto?, no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes. Es solo lo que voy a decir, podemos conversar a la salida. ¿Ha habido homofobia en esta acusación? Que tengan buen día. Nos vemos. Ministro, le insisto, ¿ha habido una homofobia en esta acusación? ¿Cómo lo ve usted desde afuera? Gracias. Vienen ahí las palabras del ministro Marco Antonio Ávila, quien señala que en su gestión no ha incurrido en ninguna infracción a la Constitución ni a las leyes. Es lo que logramos sacar al limpio. Quedamos acá en un cuello de botella, en los torniquetes. Mientras seguimos, al ministro Marco Antonio Ávila, que en estos días ha tenido que presentar su defensa, encabezada por el abogado Francisco Cox, a quien aludíamos en relación a esta idea de un caballo de Troya, decía él hace solo minutos, cuando en definitiva daba sus primeras palabras de esta jornada, cuando también se ha hablado de conceptos como homofobia en esta acusación constitucional, después de las declaraciones de Marcela Aranda, en la instancia de la Comisión Revisora, al mismo tiempo también con lo que se ha conocido por parte de la diputada María Luisa Cordero. En definitiva, todos estos elementos, según Francisco Cox, revisten el carácter de la acusación. Son los elementos probatorios adicionales que se han presentado tanto a nivel de opinión pública como a nivel de comisión revisora. Y por cierto, estaremos acompañando ahora al ministro en su llegada al Congreso y muy atentos a lo que pasa arriba, Kevin.